Bueno, hablamos de Natalia Oreiro, sabíamos del éxito arrasador en Rusia. Sí, pero no es un falle. Ahora, en este caso fue en Polonia. Fue la mega estrella convocada por la televisión polaca para despedir el año 2019. ¿Cuántos la vieron? 100.000 personas ahí en vivo, ¿no? Y en la transmisión televisiva. ¿Vamos a escuchar? Dale. Fue la mega estrella convocada por la televisión polaca. Tú ves tu veneno, tú ves tu vida y ya no la quiero. Soy del río de la plata, corazón latino. Y en español, nada de polaco, ¿eh? Y además canciones que acá fueron éxito hace dos décadas. De manera que la conquista no solo es valiosa por haber cruzado la frontera, sino porque además sigue vigente. Varios grados bajo cero y en remerita. Y ella en remerita, y bueno, así. Ella le ponía el calor por su patarana. Temperatura de escenario. Qué linda, gracias. Llegar los ojos de toda mi gente.